SACIR es uno de los valores del IBEX 35 que Mejores Perspectivas Técnicas ofrece. Tras apoyarse en la media de 200 sesiones a lo largo del mes de marzo, parecía que iba a comenzar en el inicio de un nuevo impulso alcista tras confirmar la rotura de la resistencia de los 4,19 euros, máximos anuales. No obstante, el valor se dejó un gap alcista a comienzos del mes de abril que ha optado por cubrir en las últimas jornadas. Lo más normal es que volvamos a ver en cualquier momento la aparición de una señal de fortaleza que nos haga pensar en la continuación de las subidas. Esperaremos, por lo tanto, a la aparición de un cierre con volumen por encima de los 4,20 euros. Esto sería el comienzo de un nuevo impulso alcista que podría impulsar a la cotización del valor hasta el nivel de los 4,50. Por debajo del soporte clave se encuentran los 3,80, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones y en donde podríamos situar el stop de pérdidas.